Estaba cerca de la jugada y ha pasado al vestuario a interesarse por Hugo y eso hay que decirlo porque dice mucho en su favor. Y después, efectivamente, pensamos, o el doctor piensa que tiene algo, pero es pronto como para saber el alcance. En un principio da la sensación que es menos grave de lo que se intuía en un principio. Es un problema de rodilla, pero puede ser menos importante que el susto que tenía.